...una enfermedad crónica y que se está tratando con mucho esfuerzo de la familia y también de muchos vecinos que han colaborado. En este caso vamos a hablar con Martín sobre la situación que están viviendo actualmente ellos y cómo la están pasando. Afuera, ahora la lluvia mainó, pero adentro, dentro de la casa realmente hay mucha agua, está muy complicado, realmente no son las mejores condiciones. Martín, buenos días, gracias por recibirnos. Bueno, buenos días, le doy gracias por venir. Les cuento que estoy teniendo problemas con donde estamos viviendo, por el tema de que ya anoche llegamos al límite de que entró mucha agua, estuvimos sacando agua toda la noche. Y bueno, ustedes ven cómo es, pedí ayuda a la municipalidad hace como un año y medio, casi dos años, estábamos pidiéndole una colaboración, una ayuda, me dijeron que sí. Yo estaba viendo en Bariloche, le comenté al intendente, al secretario que tenía la necesidad de volverme en diciembre por el tema de que mi trabajo, mi cosa, que la Jimena estaba ya dada de alta para poder volver a vivir a Bolsón. Les comenté todo, les traje todos los papeles, me dijeron, bueno, no te hagas problema, te vamos a dar una mano, te vamos a ayudar, vamos a ver si podemos arreglar o vamos a ver si el tema de la vivienda. Confié en ello, confié ciegamente en ello, me vine, me vine y seguí, seguí, seguí. Y me dijeron, sí, sí, ya está, ya está, y me han vuelto. Vamos por partes, primero, ¿cómo está Jimena? ¿Cómo está la salud de Jimena? Ella sigue en tratamiento, tiene más de un año todavía para seguir tratándose, hasta los 7. Está, si está, está bien estable. ¿Está con vos y con su mamá? Sí, está acá con nosotros, ella está en su pieza. Este lugar donde estamos hoy, ¿es de ustedes? ¿Aquí? No, este me lo prestaron, el Club Torino me lo prestó hace mucho tiempo, en muy buena fe, porque, buena onda quiero decir, porque no teníamos dónde ir, me dieron una mano, con ello está todo bien, colaboran en lo que más pueden, me han dado una mano también, así que... Falta que cumpla la Municipalidad de Bolsón. Falta que cumpla la Municipalidad de Bolsón, que dijeron que sí, dio la orden, sé que todo esto llegó hasta el Gobernador, el Gobernador dio la orden de que me dé una mano y la Municipalidad no puso ni un caramelo, todavía nada, nada. Entonces, me da bronca, estoy muy dolido con la Municipalidad, porque anoche llegamos a un límite de que no puede... Bueno, aún no se observa agua que corre por las paredes, el piso, ni hablar, por agua. ¿Cuáles son las reparaciones inmediatas que hay que hacerle a esta vivienda para que sea habitable? No, es un edificio muy antiguo, muy viejo, hay que invertir mucha plata en esto. La idea de la Municipalidad era buscar un terrenito, la provincia ya tiene los materiales, me da la provincia para edificar, yo ponía la mano de obra nomás. Entonces, supuestamente eso iba a estar para fin de año, el año pasado. Y todavía estamos en merenda. Concretamente usted reclama un terreno para poder construir una vivienda con los materiales que le da el Gobernador. Sí, exactamente. Y el miércoles pasado me habían dicho que ya estaba, que ya estaba, que el terreno ya estaba, y bueno. Y no, fui ayer a la Muni y me dijeron que no, que hay que seguir esperando. Le digo, pero yo ya no puedo esperar más, tengo que salir ahora, me voy a la Municipalidad ahora a verlo a Mari, a ver si me da una solución, una ayuda. Y tengo que salir a buscar un departamento para llevar a las nenas a vivir, porque acá no puede quedarse nada. Perfecto. Martín, ¿vos estás trabajando o estás buscando trabajo? No, yo estoy trabajando, yo estoy trabajando para la provincia, soy empleo de la provincia, laburo en un hogar de chicos para el Ministerio de Familia. Y bueno, tampoco me dan, no le he pedido nada tampoco, pero como yo le decía a los del municipio, yo no quiero que me regalen nada, yo quiero que me den la posibilidad de tener mi terreno, mi casa, y si tengo que pagar cuotas, la pago, la pago. Claro, en lo inmediato, porque pasaron 30 milímetros, esto es realmente una situación muy complicada donde están. ¿Qué esperan para las próximas 24 horas? La verdad, no sé qué esperar. Claro, tengo gente amiga que me dijo que la lleve a la nena a pasar, aunque sea este mes, el invierno, a otra casa, pero no es la solución esa tampoco, me parece. ¿Se va a reunir con el Intendente García? Voy a ir a verlo, si me atiende. Voy a ver si me atiende. Me voy con las nenas, me voy, así que tengo que ir a verlo. Bueno, Martín. Bueno, Mauricio, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, la palabra de Martín. Bueno, la palabra de Martín.